Hola, mi nombre es Sergio Rodríguez, soy el director de Integra IT, una empresa colombiana que se dedica a prestar servicios de software para la industria farmacéutica. Nos hemos especializado en la creación de aplicaciones móviles y sistemas web para apoyar los esfuerzos de investigación y de programas de pacientes. Estamos muy entusiasmados de participar en el congreso, para nosotros es una gran oportunidad de ir a mostrar nuestros productos y soluciones y también tenemos una gran expectativa de ir a conocer y ver las tendencias que hoy en día hay en nuestra industria. Un agradecimiento muy especial al Mintic y a ProColombia por darnos la oportunidad de poder estar allá. ¡Gracias!